... ... ¡Buenos días! ... ... ¡Fuera! 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 Esa que me pone tan mal, fue capaz de hacerte volver a vivir ciencias perdidas. Y dejas, dejas de hablar, no le dejo las cosas en tu tío, cuya no me da. A esa, que le dejo de cantar, hacerte feliz una ola partida. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza con esta alegría. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza con esta alegría. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza con esta alegría. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza con esta alegría. ¡Gracias!